Una de las conductores de la televisión azteca Una de las conductores que participó en las emisiones fue Cristal Silva, un exuberante modelo de 26 años. Desde su llegada Cristal cautivó a los corazones de todos los televidentes, pues la exuberante modelo tiene una belleza y elegancia sin igual, que no dudan de mostrar a través de la pantalla o de sus redes sociales. ¿Qué es Cristal? Cristal Osorio tuvo que cumplir el castigo junto a ella, y en el momento de recibir la descarga eléctrica, Cristal Silva no la aguantó y cayó al piso tras unos segundos. A pocas semanas del incidente, a Cristal no se le ha visto en las emisiones, pues parece que ahora está dedicada completamente a la conducción en la academia, por lo que su compañero Sergio Sepúlveda no dudó en lanzar un comentario ofensivo en contra de ella durante Blah. Viendo arroba venga la alegría y dice arroba Sergio Sepúlveda que la almohadilla equipo del pueblo tiene la maldición cristal ojos cara con ojos en blanco mujer con la mano en la frente jajajaja punto 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 como no estoy para defenderme cara cabreada cara revolviéndose de la risa 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 punto punto punto. ¿Cómo así mi ser? Cara revolviéndose de la risa, Cristal Silva, arroba Cristal Silva guión bajo, octobuber 4, 2018 a través de Twitter, Cristal escribió el siguiente mensaje, viendo arroba venga la alegría y dice arroba Sergio Sepúlveda que la almohadilla equipo del pueblo tiene la maldición cristal ojos cara con ojos en blanco mujer con la mano en la frente jajajaja punto 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 como no estoy para defenderme cara cabreada cara revolviéndose de la risa. Revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa punto 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 como así mi ser, cara revolviéndose de la risa, si, ser, arroba Sergio Sepúlveda como dijo Ivoncita arroba Ivonne Montero o tu proceder tan oportunista es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgulloso de tu proeza. Infame cobarde, plateaguille barrios, arroba dona guión bajo barrios, octobuber 4, 2018 rápidamente los fans expresaron su apoyo a la modelo, y pidieron que por favor regresara habla, pues el programa sin ella no tiene el mismo impacto, además de lanzar duras críticas en contra del conductor, quien al parecer no tiene buena imagen entre el público. Regresen a cristal, con ella si ganaban manos en oración, slcdpz, arroba rb13 guión bajo f1, octobuber 4, 2018 que te regresen para que te defiendas, pero un regreso permanente. Por favor producción, vicentorrodarte, arroba chente guión bajo rodarte, octobuber 4, 2018 con información de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.